Pues muy buenas tardes, soy Traction, ser bienvenidos a la nueva serie, Arcus Jerkins 2, en este caso, bueno, todavía no sé exactamente con quién vamos a jugar, lo vamos a ver ahora. Estamos en la versión 2.7.1 que corrigió bugs y tal, y bueno, vamos a empezar una campaña que en principio va a ser la única serie en single player que lleve en el canal. Más allá, pues, de si sale una expansión y hagamos una miniserie para verla y tal, y eso. Entonces, quedan capítulos grabados de la serie con Xavi, de 12 miles un imperio, los tengo que subir, o publicar, al menos tiene el uno y yo otro, me toca a mí subir. Y bueno, os preguntaréis qué es el canal, que está, bueno, un poco no muerto, sinceramente, porque no está muerto, pero sí está más abandonante con el turismo que lleva durante el curso. Bien, esto es porque en verano es un, al menos en mi casa, es un maldito follón grabar, y bueno, voy a ir aprovechando el tiempo que saqué para grabar esta serie e ir subiéndole. Entonces, me gustaría hacer algo por el imperio Wendo, por ejemplo. Entonces, quizá, la isla de Rana podemos hacer un comeback, pero yo quiero al, al conde. No puedo llegar al conde, malditas, ¿eh? Somos un noble danés o algo así. No sé si quiero empezar por conde, lo veo como más complicadillo, ¿no? Pues Cane, por ejemplo, o esta isla, Bornholm. Bueno, puede estar curioso. Vamos con este mismo, Ragnar. Vale, la cosa es que lo vamos a personalizar y le vamos a poner algo, pues, que sea como muy épico, ¿no? En verdad lo podemos dar aleatorio, pero el caso es que yo quiero que sea de la dinastía Bon, es que claro, yo quería que fuera alemán. Bon, 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 ¿vale? Es la dinastía Bon, 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 o Fon, ¿no? Que se pronuncia el Bon, pero bueno. Y el nombre, gente, podemos dejarle Ragnar, ¿no? Bueno, pero es que también yo quiero que sea Ragnar I, Ragnar II, etc. Y Ragnar no es un nombre que me mole mucho para hacer eso. No, Traction tampoco, me parece que es como muy Traction-centrista, ¿sabéis? Religión Ragnar, hay, Religión Ragnar. Estos son... Católicos... Sí, ¿no? Sí, sí que son católicos. Vamos a dejarlo en católico, danés... ¿Está casado o no está casado? Es un militar, yo creo, ¿no? No, tampoco. Bueno, si vamos a hacer que es un militar, en plan... 11 puntos, tampoco una locura. Y que tenga... Bueno, es que rasgos tampoco los que otro. A ver, no se puede reatorizar esto. Vuelta al inicio. Es que... Me gustaría que se quedase todo lo básico, salvo... No, creo que está pasando eso. ¿Aleatorio? Venga, algo así. Esto lo vamos a dejar así, aunque es bastante feo el escudo, tío. Sí, es bastante horrible. Algo así de colores... Hermosos. Y esto... Naranja, quizá. Venga, mismamente. Tampoco quiero perder mucho tiempo con esto. Vamos a ponerle algún rasgo, porque tengo... ¿Es un paladín de la cristiandad? No, no es un paladín de la cristiandad. Es... Enano, ¿qué le pone? Menos un marcial. Uy, bastante mal en combate. Tampoco nos interesa. Podríamos hacer que fuera genio, pero es como chatarnos mucho, de repente. Endogamico, madre mía, tío. Esto molaría, tío. Hacernos una dinastía de la Luthargania. Ahora que ha vuelto Juego de Tronos, pues que tampoco sé qué ponerle, tío. Es moderado, por ejemplo. Y un poeta. Lo vas a poner en un rasgo negativo para equilibrar un poco. ¿Es envidioso o no? Es orgulloso, es orgulloso. Sí, sí, sí. Y tiene 32 años. Vale. ¿Y por qué no me vas a finalizar? Ah, no puede llamarse igual que el personaje al que reemplazo. Vale. Pues no se puede llamar Ragnar. En una edad de originalidad lo vamos a llamar... No, Arce no. Vamos a llamarlo Serval. Creo que no hay nadie por ahí que se llama Serval. Es que igual estoy ofendiendo a alguien sin querer. Pero bueno, hoy en día no ofender a nadie al decir cualquier cosa o hacer cualquier cosa es bastante difícil. Vale. Pues vamos a competir en principio por el reino de Dinamarca. Por el norte un poco. Es una fecha en la que no están todavía los... Bueno, ya no están los vikingos. Porque ya estoy un poco cansado de trabajar, de jugar en esa época. Y en Iron Man no porque... No me va muy bien en internet. Y tampoco quiero que se me pete la partida. Quiero decir, tengo a la familia viendo Netflix o cosas en las tabletas y... Que yo también lo hago, ¿eh? Debe preguntar, ¿no? Pero... Supongo que algunos me entenderéis. Entonces esto es un poco... Porque no haya sequía de contenidos en el canal, ¿vale? Entonces... Lo siento si alguien quiere que haya más cosillas en el canal y tal. Y que suba los diarios de desarrollo. Pero entre que solo ponen interesantes del Stellaris y los otros, pues no lo son tanto. Pues yo que sé. Prefiero calma y mira, vamos mirando todo. Bueno, un médico de la corte apenas tenemos dólares. Vamos a casarnos, ¿no? Yo creo que es lo suyo. Y lo hereda el rey. Claramente necesitamos una genio. No hay genio. No hay genios, me encantan. No puedo buscar fuera del reino una mujer que me aprecie y se quiera casar conmigo. Genio. Vale. Pero tiene que ser mujer. Vale, aquí hay uno. Y este en principio quizá querría venirse a cambio de oro. Y es joven, así que la veo bastante bien. Envía regalo. Vale, 15 educados es bastante, pero bueno. Vale, invitará a corte. Vale, va a venir. Vamos a poner una estrellita para que nos notifique de que está de camino y esas cosas. Vale. Ambición. Hombre, casarse, ¿no? Yo creo que es una buena ambición. Separar un heredero. Vamos a poner este momento. Yo que sé, se aumenta su fertilidad. Enfoque. De familia de primeras. Aunque me gustaría el comercial para ir ganando dinero. Vamos a pillar este. Títulos menores. Pues recién denominado va a ser el señor obispo. Del condado que es Sibard. Sibard va a obtener los dos títulos. Creo que no. No tenemos mucho dinero para buscar un médico, me temo. Pero vamos a intentarlo. Vale. Y a ver si viene algún... ¿Cómo decirlo? Algún druida o algo así interesante. Aunque bueno, ya somos católicos. No creo que confiemos mucho en los druidas. Y esta es nuestra isla. Bornholm. Mola, mola. Y Ragnar, este era el... El de la casa real. De hecho. Vale. Nos va a nombrar consejero como maestro de espías. Tenemos seis. Eso dice bastante al resto de sus consejeros. Pero bueno. Acertamos claramente. O sea, mejor que... Que no tengan un título. Claro está. Y... ¿Qué nos ofrece ahora? Comprar un favor. 80 ducados. Pues los quiero. Los quiero. Vale. Esta señora viene a la corte y vamos a tratar de casarnos con ella. Matrimonio. Conmigo. Quiere. Pero tiene 100 en negativo. Y podemos recaudar un impuesto de oro de prestigio. Vamos a hacerlo de prestigio. Porque necesitamos prestigio ahora mismo. Y esta señora se convierte en la... Condesa. Es condesa. Espero que la diga. Bueno, y además tiene buenos atributos. Mirad. 10 de marcial. 11 de intriga. Tal. Bastantes malos rasgos. Pero bueno. Llegan noticias de un sabio árabe. De viaje que acaba de llegar en barco al puerto de Bornhol. Del sabio Yalit Rasulid. Se rumorea que trabaja en un compendio de tratados médicos. Eso lo haría interesante en el puesto de médico. Pues él podría continuar el trabajo en tu corte. Su trabajo en tu corte. Algo así. No tiene el rasgo de ser un buen médico. No temo. Tiene buenos rasgos de aprendizaje. Pero no tiene eso que sea un buen médico. Así que... Si lo rechazo, busco a otro. O tengo que aceptar este por narices. Vamos a rechazarlo. A ver si seguimos buscando uno. Que creo que no. Pero como no, lo sé. Vale. Hay que nombrar puestos en el consejo. Me parece bien. Joaquín. A Frode. Vale. A Frederick como mayordomo. A Jens como maestro de espías. Y a Joaquín como capellán de la corte. Vale. Vamos a poner a trabajar. El consejo de tu señor está descontento. Vaya. De hecho está invadiendo Lubeck. Que creo que a estas alturas no era una ciudad tan rica todavía. ¿O sí? Hombre, no está mal, ¿eh? Como que no hay puestos comerciales. La ciudad, ¿qué tal? Bueno. No es que sea muy tocha. Pero bueno. Podría estar bien. Quiero decir, podría estar mejor. Hay que conseguir un heredero. Ya sabéis. Como sea. Y nos han invadido aquí. Están peleando sobre nosotros. Bueno. ¿Puedo construir un oficio, un privatus? Un lugar para estudiar. Después del bullicio de la corte. ¿Y qué beneficios reales me da esto? Quizá aparece algún evento o algo. Vale. Le hemos dado soberanía al rey. En el tema de encarcelamientos. Pero bueno. Está en guerra y tal. Así que. Supongo que lo va a hacer un poco complicado ahora al principio. Entonces el objetivo prioritario de esta serie es conquistar rana. Claro, está. Pero yo empezaría claramente por hacernos duques. Y creo. Ah, esto pertenece al rey. Esto es malo. Esto también. Y esto no. Tiene 600 hombres. Y nosotros 600 también. Hay que intentar hacerse fuertes. Más fuertes que ellos, quiero decir. Además nos han levantado tropas el rey. Igual. Podemos ir poniendo a nuestro consejero a hacer una reclamación. Joder. Falso alegato. 3% tío. ¿En serio? Es que va a fallar seguramente. No me convence. Vamos a poner este entre dos tropas. No quiero ser tímido. Prefiero ser sociable. No lo he ganado. Bueno. Vamos a recaudar impuestos para ganar más dinero. Y estudiar tecnología en Constantinopla seguramente. A ver. A ver. Sí. Mismamente. A ver si no nos ejecutan. Vale. ¿Y el clérigo qué puede hacer? Investigación cultural. Me parece bien. Vale. Títulos menores y concedidos. Médico de la corte. Todavía no tenemos a nadie. Pero darle dos títulos a este hombre no me convence mucho. Sinceramente. ¿Cuánto necesitamos para construir algo interesante? Cuarteles. Son 170. Estos son 200 hombres. Vale. Pues claramente renta o el torreón. Los campos de entrenamiento. Igual me da uno que otro. Igualmente los precisamos. Aquí ahora hay que construir el hospital. Claro que está. Pero bueno. No hay amenazas de pandemia. De momento. Lo que necesitamos a toda pastilla es un hijo. Pero vamos. Toma si lo mismo mañana. Vas. Ahí os tenemos solo uno. Y no hay por aquí condados solitarios que podamos invadir. Me tengo. No. Este no es independiente. Digo porque si hay alguien independiente lo podemos invadir. Estos de aquí del norte. Quizás son más débiles. Mira hombres. Pues no. No son más débiles. Vale. Pues sí. Hay que hacernos fuertes. Yo creo que es lo interesante. Ostras. Hay un montón de tropas. Vale. Pues iremos a por el campo de entrenamiento. Que son 100 soldados. Claro. Porque hay que pensar. Que o bien sacamos mercenarios. O bien tenemos una. Le sacamos tantas tropas. Que podemos ganarles. Y luego asiliarles. Vale. Prosperidad. Perfecto. Todo lo que sea ganar más dinero. Es genial. Balances culturales. Aquí suele estar bien el legalismo por aumentar las leyes y tal. Pero. Pero. No nos interesa tanto ahora. ¿Por qué no vamos a hacer uso de él? Pero tampoco es que queramos que los nobles se nos lleven bien. Así que tanto nos da. La verdad. Majestad que nos da en general. Más piedad. Y más prestigio. Pues venga. Casi que es lo único que nos interesa. Pues adelante con ello. Bien. Y voy a subir la velocidad. Porque ahora mismo. Pues ya veis que tampoco hay. Mucho más que hacer. Salvo esperar. A que tengamos dinero. Estaría muy bien que saliera el evento. O de ir a hacer fortuna al exterior. Creo que es lo suyo. O mínimo. Pues. Tener un hijo. Un hijo. Y aparte. Si fuera genio. Pues. Win win. Claro. Por supuesto. Nos hemos casado con una genio. Luego por si alguien no controla mucho y tal. Porque el genio es el mejor rasgo del juego. O de los mejores. Vamos. Que te da más 5. En cada una de las artes. ¿No? Así por la cara. Entonces que lo tenga. Tu personaje. Es lo mejor. Pero bueno. ¿Qué tal va la guerra contra esta gente? Parece que están. Los dos soldados aquí quietos. Creo que porque está asediando a alguien más aquí. Están asediando estos. Que son los de los Oboroditas. Obotritria. Que lo digo mal siempre. Tienen 3.000 hombres. Bueno. Aquí. No. No me voy a acceder de ninguna secta. Aunque quizás sería útil para ganar poder. No lo sé. También quiero ver a ver qué pensáis vosotros de todo esto. 1.000 hombres. Es que creo que es porque estamos en guerra sinceramente. Deberíamos ganar un poquito más. 700 hombres podemos sacar. Ya le sacaríamos, vale, este tiene 600 Y espero poder declarar la guerra, vamos, que no haya ninguna especie de límite Vale, en teoría con Casus Belli podemos Pues es que es tan malo este Canciller, yo lo siento mucho Este tiene más Ragnar Venga, vamos a ponerle Canciller Y vas a hacer reclamaciones en Scane Por un 3% normal también ¿Por qué tan bajo, tío? Es que como se enfurezca el noble, no sé No nos va a ir muy bien Pero bueno, claro, con dos territorios ya podemos ir a por esta zona Por ejemplo, ostras, van a perder aquí Bueno, en cierto sentido nos interesa que pierda, ¿no? Para que esté más débil en el gobierno central Pero eso es pensar mal como ganes, ¿no? Que nos van a ganar Bueno, estos tampoco son alemanes Creo que estos son todavía una tribu de... No sé, ¿de pomeranios? No, no sé, son tribus todavía no Es que son tribus, yo creo Sí, cacicazo es como tribu, ¿no? Si no me equivoco Y perdemos dinero de vez en cuando No entiendo por qué Nos asaltan o algo Nos conceden el ducado de escane con reconocimiento a tu servicio y nobleza de espíritu Wow ¿En serio? Ahora este tío es mi vasallo Pues de puta madre, supongo Vale, ahora hay que quitar a este hombre ahora A ver, pues ahora tenemos... ¿What? ¿700 hombres solo? Es que le quedemos mal a este hombre Sí, tío, es nuestro consejo, entiendo, claro Pero si eres un mierda, tío, eres malísimo ¿Qué rasgos tienes? ¿De verdad quieres que te dé algo? A ver, vamos a intentar que se lleve bien con nosotros Pero yo qué sé ¿En qué es bueno? En las argucias A ver Maestro de espías, ¿tú cuánto tienes? Diez Vamos a cambiarlo, pero en fin A este hombre Ahora está feliz el cabrón, ¿eh? ¿Qué cabrón? En fin Seguimos hablando Ah, no, ahora tenemos 200 hombres más Pero ha bajado el límite de nuestros Vasarios, ¿no? Me entiendo De nuestras tropas, quiero decir Y en teoría Es que el rey tiene un montón de propiedades, tío Este solo tiene un condado, bueno Pues este hombre, por ejemplo, tiene 500 hombres Con este podríamos Y no podemos crear aquí un ducado Ah, no, en teoría somos duques, ¿ya? Claro, 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 ya tenemos el ducado de Skane ¿Y si le pedimos amablemente al rey terrenos? No, no puedo Ostras, qué cantidad de hijos, ¿no? Madre mía El es Benz II No tiene página Ah, sí, sí que tiene página en Wikipedia La estoy abriendo, ¿eh? Perdón por el gallo Fue rey de Dinamarca de 1407 hasta su muerte en 1076 Es el hijo de Ulf Jarl y Stryd Spendater Se casó tres veces Tuvo 20 hijos Y se especula que tenía más fuera de... Fuera de la... del matrimonio, ¿no? Bueno, incluyendo cinco futuros reyes Harald III Canute IV El santo Oluf I El viento Erik I Evengud Y Niels Era valiente en la batalla Pero no tuvo mucho éxito como comandante militar Su esqueleto revela que era alto Un hombre fuerte Y eso Vale, durante la tarde de tu matrimonio Su... Tu matrimonio Tu mayordomo, perdón Sube a explicarte su plan para traer bienes exóticos Al tener una consecuencia de establecer una ruta comercial Por supuesto Vale, hasta ver todo lo que va a faltar aquí Comprar lo que me encante Vale Esto nos pueden dar pruebas más tarde Ya sabéis Perdida de títulos en la sucesión Pero el ducado Ah, claro Porque todavía no tenemos un hijo Venga, ponemos las pilas Joder Ya lleváis dos años casados Tiene que haber habido encamamiento Mínimo Mínimo En la boda Vale, ahora me van a quitar más tropas Que bien Que este es de Upland Que está invadiéndonos Mmm... Pues el Reino de Dinamarca está fastidiado, ¿no? A ver Javios fuertes Y así de paso ganamos Prestigio Que no nos viene mal Vamos a llevarnos mal Con nuestro vasallo Muy a mi pesar Pero es en pos de que salga bien Acuerdo comercial Es importante Vale, traes lo mismo Ya se les pasará Vale Y a esa conclusión De que estéis de acuerdo Es perfecto Y con un poco de suerte Mira, 100 de oro 150 de prestigio Y un montón de impuestos Y ganamos 2 de administración Y más 10 de opinión del pueblo Genial Ha ido genial Es que es brutal Pillarse eso Para sacar dinero No hay que darle algo a este hombre Además nos hemos enfadado con él Así que Mira, se lo ha ganado Tampoco es muchísimo dinero Vamos a poner aquí A este A Ragnar, por ejemplo Y deberíamos construir algo ya, ¿no? O quizá ahorrar un poco A ver qué pasa Jardín Prestigio para el señor Más 10 0-10 Bueno Hombre, sería muy interesante Llegar a tener mil tropas Pero no sé Cuánto vamos a tardar En disfrutar de la paz En el reino Vamos a construir esto Son tiempos de guerra Tenemos que intentarlo ¿Dónde están las tropas De nuestro señor? Si es que tiene 1400 hombres En fin Hay un antipapa Vale Joder Se nos van los buenos comandantes Tampoco he tenido tantos Y este no sé ni si ponerlo a reclutar Porque madre mía Es más malo Que arrancado Aquí No sé En fin Vamos a ir dejando por aquí Chicos Que mi conexión Tampoco se permite Subir capítulos muy largos Espero que os resulte interesante O al menos Os llamaré la atención Este primer capítulo Y a ver qué pensáis Vosotros Si os llama Si no Seguir Bueno Igualmente Supongo que seguiré Porque ya digo Me molaría llegar a llevar La partida La partida Al EU4 Y tal De cara al futuro No lo sé En fin Tiene el capítulo Del legado Del varón Boom 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 Y nada Veremos qué tal se desarrollan Estas aventuras Recordad Tenéis el patrón Y las redes sociales Para apoyar E estar informados Del canal Y respecto al tema De los días de desarrollo Y tal Espero continuar O retomarlos Pronto Pero no me puedo Comprometer A nada ahora mismo ¿Vale? Pero bueno Os iré manteniendo informados Al menos en esta serie En fin chicos Gracias por llegar aquí Y nos vemos en el próximo Chao Chao